Rancho de los Apotitos, yo no te puedo olvidar, eres un rancho precioso por ser mi tierra natal. Eres un rancho pequeño y has podido progresar, tienes todos tus servicios igual que cualquier ciudad. Rancho de los Apotitos, te menciono con orgullo, ya que tú estás ubicado muy cerquitas de Porullo. De la ciudad de Yuriria yendo rumbo al Timbinal, el tercer rancho a la izquierda, esa es mi tierra natal. Rancho de los Apotitos, yo no te puedo olvidar, por ser un rancho chiquito no has podido progresar. Tienes un tanque precioso, rodeado de mezquita. Rancho de los Apotitos, no más te miras blanquear, el rancho de los Apotitos, picado en una barranca. Con sus casas de talique y todas sus tejas blancas. Tienen sus hembras bonitas, no se les ha de quitar, se levantan tempranito a quebrar su nixtamal. Ah, qué bonito a mi pueblo, ya se le ve progresar. Cuando llega el ingeniero, a todos va preguntando, en dónde está el señor Torres, que lo venimos buscando. Y contesta Pablo López, él se los ha adelantado. Y ahí venimos llegando, compa, con su banda, la que hubo cuando. Saludos a mi amigo el Junior Villagómez, para toda su familia. La familia Silva, la familia García. Y por los ranchos de Apotitos, nega. Ya tiene su carretera, no más le falta la luz. La carretera la hizo, un señor de Veracruz. De veras se le agradece, porque así mil pueblos crecen. Para el día 15 de agosto, cumple un año que murió. Dicen que en la carretera, 10 millones les costó. A don Feliciano Torres, agradecido le estoy. Ya me voy, ya me despido. Cruzando los callejones, cantando estos lindos versos. Los compuso este gran hombre, mi nombre se los comentó. Su amigo Ángel Villagómez. ¡Gracias! Gracias por ver el video.